Me preguntan que si un día no pienso cambiar Que a ningún lado voy a llegar, que no sé qué Bajar el hígado, que el hígado me va a tronar Saben bien que yo solo nací para tomar Igual un día me voy a calmar, pero eso lo van a mirar El día que me vaya a casa, me falta mucho pa' llegar Para el de madre me rento, tengo experiencia en la peda Para el cielo soy muy bueno, también pa' vaciar hielera Por esta noche estoy de promoción Para el de madre me rento, hija lo pa' donde sea Para estudiantes hay descuento y consigo lo que quieran Por esta noche estoy de promoción No hay quien se anima a rentar a este cabrón Para el de madre me rento, tengo experiencia en la peda Para el cielo soy muy bueno, también pa' vaciar hielera Por esta noche estoy de promoción Para el de madre me rento, hija lo pa' donde sea Para estudiantes hay descuento y consigo lo que quieran Por esta noche estoy de promoción Por esta noche estoy de promoción Quien se anima a rentar a este cabrón Quien se anima a rentar a este cabrón Quien se anima a rentar a este cabrón